Y se los he platicado con mi mamá, que mi mamá me decía, oye hijo, ¿y no irán a pagar? Y yo le decía, ¿de qué mamá? Dice, es que vamos al banco, dice, y no sale nada en la tarjeta que tengo. Como ustedes saben, mi mamá era una también pensionada del instituto. Y le decía, pues sí mamá, creo que hay problemas. Yo no era gobernador. Se me quedó muy grabado todo eso. Porque en alguna ocasión me dijo que pasaron hasta tres meses y no les pagaron. Y lo que yo quiero decirles es que ustedes van a seguir siendo prioridad mientras yo sea gobernador. Lo voy a seguir haciendo con un gran compromiso personal. Y había dos caminos. Enfrentar el problema, entrarle al problema. O sencillamente hacer como que no era mío el problema. Traté de arreglar los problemas que encontré y hacerlos míos. El caso del instituto. El caso del acabús en Acapulco. El caso del macrotúnel en Acapulco, que tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos. Y que todos esos tres asuntos, solamente por mencionarles algunos, necesitaban y requerían de la voluntad de quien llegó a ser gobernador en el momento más difícil que, recuerdo, haya llegado un gobernador a gobernar Guerrero. Seguimos teniendo problemas, sí, lo reconozco. Saben ustedes cuál es nuestro principal problema. Esta enfermedad que ha recorrido el país a una gran velocidad, que es la violencia. Pero no hay que bajar la guardia. No hay que dar ni un paso atrás. Quiero agradecerle mucho, por supuesto, a David Martínez Mastache, secretario general del SUSPEC. El que esté con nosotros. Y ya le acepté la invitación para que estemos con él en su informe el 14. Porque cada año que vamos, el año pasado fuimos estando todavía, Adolfo, en ese evento del SUSPEC, anunciamos por ser la fecha 15, 14 de diciembre, que vamos a cumplir todos nuestros compromisos. El año pasado, recuerdo, estando en el evento del informe, empecé a decir y alguien decía, a nosotros todavía no nos depositan. Ya decía, a tal hora, a tal hora, a tal hora, porque todos aspiramos en diciembre a estar con la familia. Y es mejor estar con la familia o con nosotros mismos si tenemos un dinerito. Entonces, tengan ustedes la seguridad de que vamos a cumplir con nuestros compromisos y especialmente con el de diciembre. Este es un tema que quiero que tengan ustedes mucho, muy registrado. Seguramente, en los tiempos que vienen, pues serán tiempos especialmente diferentes. Debo de reconocer, y no tengo por qué limitarme en no decirnos, que el presidente Enrique Peña Nieto me ha ayudado y me ha ayudado bien. De otra manera, hubiera sido muy complicado sacar adelante a Guerrero. Él ya se va, entrará un nuevo gobierno, y yo espero que encontremos los mismos gestos de solidaridad que encontramos con Enrique Peña Nieto. Que al presidente Peña hoy le pegan hasta lo que no hizo, pero estoy convencido de lo que voy a decir. Es un buen hombre y ha sido muy solidario con Guerrero. No hay que olvidar, cuando vino Ingrid y Manuel, aquí estuvo en Chilpancingo, en Acapulco, en muchos lugares, y siempre que le fui a pedir algo, siempre me dio respuestas positivas. No puedo dejar de reconocerlo frente a ustedes, porque parte precisamente cuando se dice, hemos aportado mil millones de pesos que no nos correspondían aportar. ¿De dónde? De las ayudas que nos dio el gobierno federal, sin duda. Y hay que reconocerlo, y hay que decirlo, porque no porque ya se va, mi lealtad se va a palidecer. Al contrario, como buen guerrerense, cuando ya no haya un poder, más amigo seré de Peña Nieto que cuando era presidente de la República. No tenía programado platicarles esto, pero ya se los platiqué. Bueno, les quiero también decir que reconozco en Jesús Uriostegui un buen director. Se ha hecho un trabajo muy responsable y creo que el Instituto ha tenido una conducción institucional. y esto es muy importante. Y así debe seguir el licenciado Uriostegui, muy institucional con su equipo. Antes que todo, los ha agremiados. Y yo estoy convencido que la ruta ha sido buena. Ya platicó él hace tres años cómo estábamos calificados. Bueno, yo tuve la oportunidad, días antes de que llegara a ser gobernador, que alguien me aseguraba que no había manera de cómo resolver el problema del Instituto. Y me hacían unas cuentas, me decían, en un año tanto, en dos años tanto, en tres años tanto, o sea, en pocas palabras, no había manera de cómo enfrentarlo. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y yo espero que sea mejor. Le voy a pedir al secretario de Administración, a Tulio Pérez Calvo, que está aquí, que vea la manera que en diciembre todos los ayuntamientos que te pidan prestado les diga, sí te voy a prestar, pero tienes que pagarle al Instituto parte de lo que te voy a prestar. Para que entonces todo regrese. Y esto, por supuesto, mediante convenio, para que podamos juntar dinero y cumplir con nuestras responsabilidades. Quiero agradecerle mucho la presencia, además de Jesús Uriostegui y David Martínez Mastache, de todo el cuerpo del ISPEC, de la Junta Directiva. A todos les quiero saludar y reconocerles también su solidaridad con el Instituto. Creo que los tiempos para el Instituto han sido correctos. Así tienen que seguir siendo. El Instituto no es un negocio. El Instituto es para los trabajadores y en beneficio de los trabajadores. Y yo quiero, en esta ruta, saludar a todos, también los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado. Gracias por acompañarme en estos tres años. Sé que han sido difíciles, pero tengan la seguridad que en todos los momentos difíciles que he vivido, siempre he pensado de lo importante que es esta maravillosa tierra que es Guerrero. Hace poco tiempo, cumplí tres años, hemos venido haciendo algunos informes regionales. Mañana vamos a la Costa Chica, vamos a estar en Markelia. Los invito a los que estén allá. Lo que hacemos es hacer un video y presentamos la carretera, el hospital, presentamos la escuela, presentamos la inversión turística. Todo lo que tenemos que presentar en diez minutos y yo dirijo un mensaje de carácter político. Porque hoy más que nunca requerimos estar unidos. El país necesita de la unidad. Yo por eso, ustedes han visto que frente a la llegada del nuevo presidente, he sido, creo, que puntualmente correcto. No me he hecho guayabazos yo mismo, pero yo creo que he hecho lo correcto. Yo no me voy a andar atravesando frente al presidente electo y que será presidente de la República el primero de diciembre. ¿Y por qué no me le voy a andar atravesando? Porque así como no fue conveniente que a mí se me anduvieran atravesando cuando llegué a ser gobernador, no me le voy a andar atravesando al que la mayoría de los mexicanos decidió que sea el presidente de México. Yo espero que nos vaya bien con el presidente que va a llegar. Que le vaya bien a México, que le vaya bien a Guerrero, que le vaya bien a ustedes como pensionados y jubilados. Que encontremos la mano solidaria para que salgamos adelante. De mi parte como gobernador, no tengo otra acción más que colaborar para que Guerrero camine de la mano correcta, con dignidad, con dignidad, del lado del nuevo gobierno federal. Vale la pena platicarles esto para que sepan ustedes qué es lo que piensa el gobernador. Reciban ustedes finalmente un saludo de mi esposa, que les manda un saludo. Y quiero también saludar a nuestros amigos Feliciano Pérez Jiménez, de la asociación de jubilados, muchas gracias. Número dos, de Agaldino Morales, de la asociación jubilados, número tres. Y también, por supuesto, a María del Refugio Salgado Ortega, de la asociación de jubilados, que ya María del Refugio me estaba diciendo, de la guinaldo, atendida, compromiso. Felicidades, gusto en saludarles. Gracias. ¡Que viva Guerrero! Bien, pues así concluimos este programa de saneamiento financiero de pensiones. Por su presencia, muchas gracias. Sigan pasando un excelente día.